Primer día de lo que es la tercera edición del Rally de la Soja 2024 en la zona de la Patria e Infante Rivarola. Te mostramos todo lo que deja esta primera jornada que da continuidad el día de mañana. En esta parte del Chaco tenemos la suerte de tener agua dulce que es apto para riego. Acá empezamos en mayo de 2019, todo era monte y desde ahí fuimos desarrollando. Hoy en día contamos con 6 pivots, lo que serían 480 hectáreas bajo riego, todo con agua de pozo y unas 200 hectáreas secano. Este año empezamos y justo en este año ya no tenemos más lluvia. El Urendá entendemos que es un acuífero de recarga, que se recarga de las aguas que bajan de los Andes y en esta parte del Chaco son usables o dentro de la tolerancia para proyectos de riego. El agua entra dulce y cuanto más Chaco atraviesa, más salado se pone. Entonces al usar se tendría que mejorar el agua con un cierto lavado que tendría en el subsuelo. Los pozos son de hierro, en este campo son de 220 metros de profundidad. Llevamos unos 70 metros de filtros, todos los materiales para los pozos vienen de Santiago, Chile, porque no hay fábrica para el tipo de filtros que usamos. Entonces con eso hoy en día tenemos pozos de entre 300 y 360, algunos también hasta 400 mil litros por hora, que es suficiente caudal como para justificar un proyecto de riego. Mucha problemática tenemos con el sistema de electricidad, las líneas todas fueron hechas para estancias con un aire, con algunos focos, pero hoy en día con este enorme uso de la energía eléctrica se están complicando las líneas. Estuvimos hablando con la gente de Andes y aseguran que es en el interés de ellos vender mucha energía en esta parte del país, pero que tardarían unos cuantos años hasta poder concretarse. Nosotros plantamos acá soja, maíz y trigo, donde el trigo resalta con rindes interesantes. El soja hasta ahora no tuvimos en general, digamos en todos los lotes, un promedio alto. El más alto que tuvimos es 2.550, tuvimos de estos seis lotes un lote también de 3.500, pero según yo pienso tiene que ser más, o sea tenemos que llegar a 3.500 en promedio o a 4 para justificar una inversión de tal forma. Más o menos 5.000 dólares por hectárea cuesta el sistema de riego. Entonces el maíz, el rinde más alto que tuvimos es 5.500 kilos por hectárea, ese era promedio donde tuvimos picos también con hasta 8.000 y 9.000. Y el trigo nos salió 3.500 kilos promedio de los seis lotes que tenemos bajo riego, así que bastante bien. Eso yo creo que podemos ir alzando también a más. Bueno, lo que queremos ver hoy es algunos lotes, tuvimos bastante golpe con la onda de calor que tuvimos hace marzo, donde tuvimos dos semanas con 45 y 47 grados, entonces salió dañada la soja, aunque no tenía estrés hídrico, y sí, van a ver que no solo el agua soluciona acá todo en el charco, hay otros retos también que superar. Uno de los retos veo en el suelo que es muy limoso, que el limo es sellante, entonces es difícil meter agua. Pero creo que todos esos retos son superables con los años que hay que ir probando esto, y cada prueba que hacemos tarda un año, entonces es a largo plazo. Es un gusto recibirles en este campo de Hiponá, que está a 702 kilómetros de Asunción. Bueno, yo soy el ingeniero Daniel, soy gerente zonal de la empresa Gaza, que nos dedicamos a gerenciamiento y también somos socios de algunas empresas agro. Hoy día como empresa estamos sembrando 52 mil hectáreas en el Chaco, y este es uno de los proyectos que están a nuestro cargo. Bering Farms y Bering Agro somos una empresa uruguaya que en Uruguay manejamos unas 12 mil hectáreas bajo riego, de los cuales tenemos 150 pivots instalados, principalmente con reservorio, y solamente 18 pivots trabajan sobre río. Cuando venimos a Paraguay en el año 2019, la idea como siempre, de la misma manera que trabajamos en Uruguay, el campo que tomamos, desarrollamos el 100% de la capacidad agrícola bajo riego. Y acá lo que se hizo es desmontar en círculo, y toda la hectárea posible de regar se está regando. Inicialmente son 12 pivots, y después está el proyecto que estamos para desarrollar en Hipotix, que son 27 pivots más. Acá cada, cuando en el 2019 empezamos a programar esto, consideramos que ANDE, bueno, funcionaría en forma relativa, pero iba a funcionar. A medida que fuimos con la curvatura del aprendizaje, nos dimos cuenta que eso era totalmente imposible, así que introdujimos el tema de los paneles solares. Hoy, cada pivot tiene su bomba y su parque solar, y trabajamos en forma híbrida, que después lo podemos saber en detalle, pero la idea es que nosotros tenemos 8 pozos y 12 pivots. Lo que rotamos acá es el agua, en el caso de Uruguay rotamos el pivot, acá rotamos el agua. Entonces, más o menos, podemos estar regando promedio, en los últimos 4 años, unos 1.250 milímetros por año por pivot, y el resto lo aporta el agua. Básicamente, hay que tener en cuenta, primero, que es la agua transpiración total que tenemos acá en la zona, está alrededor de los 1.700 y pico milímetros por año. Un cultivo en rotación, maíz, soja, podrá consumir 1.000, 1.100. Así que lo que nosotros podemos regar hoy, en la condición en la que estamos, superamos lo que necesitan los cultivos. El tema siempre es la electricidad. Entonces, por eso es que comenzamos sin un sistema fotovoltaico, y ahora estamos con un sistema fotovoltaico. Y consideramos que producir en el Chaco, acá, por lo menos en esta zona del Chaco, es con fotovoltaico. No hay manera de tener un sistema hoy de electricidad pública que sea confiable y, sobre todo, que tenga calidad. El tema de los paneles solares, lo que hace es eso, darnos una cantidad de horas por día, o 12 horas por día, ¿sí? Y con eso nos alcanza perfectamente como para darle 1.200 milímetros al año de riego. A su vez, los paneles están diseñados con soplos de cantidad de generación, porque nosotros necesitamos 170 kilowatts hora para manejar la bomba y el pivote asociado a esa bomba. Eso, este parque, lo genera en mucha más proporción, pero la idea es poder cubrir el amanecer y el atardecer en la mayor cantidad posible de horas y tener, digamos, un desperdicio de no más de una hora por día por ese lado. A eso tenemos que descontar también las horas de días nublados. Y, bueno, esa generación extra nos permite cubrir muchísimo los días nublados y, a su vez, abrir la curva con respecto a las puntas, el inicio y el final.